Música Bueno, yo creo que va a ser clave el hecho de saber sobre todo parar sus extremos, ¿no? Ya digo, Lara y sobre todo en la ida nos hizo muchísimo daño, un futbolista con mucha calidad Media punta, Mena, son jugadores de calidad pero son jugadores también que sufren sin balón Yo creo que lo más importante va a ser que nosotros seamos nosotros mismos fieles a nuestro estilo Lo que nos ha llevado a conseguir tantos resultados esta temporada que es ser dueños del balón Tener el control del partido mediante el balón, defendernos con el balón Y sobre todo en el inicio pues hacerles ver que van a sufrir aquí Que les va a ser difícil tener la pelota Y que cuando no la tengamos seamos capaces de hacer una presión muy alta De no dejarles pensar y sobre todo no dejarles transitar porque ahí ellos con espacio son un equipo peligroso Bueno, es un equipo que se ha caracterizado durante el año por hacer un buen juego Ya digo, es una plantilla que tiene muy muy buenos futbolistas, jugadores con una calidad y un talento increíble Y bueno, pues gracias a ellos el equipo ha hecho un fútbol vistoso, un fútbol dinámico A poquitos toques, llegando con mucha facilidad a puerta rival Y eso es lo que pretendemos, pues lo que te decía antes, que el equipo siga siendo fiel a lo que ha sido durante todo el año Y circular el balón con mucha velocidad No dejándonos robar el balón y forzando situaciones Sino que es un equipo que poquito a poco va madurando la jugada hasta que llega Y eso es lo que vamos a intentar hacer el domingo, hacerles correr, tener el control Y sobre todo a partir de ahí, pues que cuando aparezcan las situaciones de gol, pues seamos capaces de marcarlas Llegamos en el mejor momento de la temporada porque, bueno, prácticamente el grupo desintegró quitando cuatro jugadores de segundo año El inicio fue difícil porque, bueno, era una categoría complicada para ellos Una categoría donde, pues bueno, ya hay una intensidad y una exigencia alta A la que ellos quizá no estaban tan acostumbrados Y de hecho, bueno, pues la segunda vuelta que han hecho ha sido prácticamente perfecta, ¿no? De 15 partidos ha sido una derrota, 12 victorias y dos empates, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, llegamos en el mejor momento Hemos sido capaces de eliminar a Osasuna y ahora, bueno, tenemos enfrente un rival en la eliminatoria muy poderoso Que ha jugado Yaudli este año Pero, bueno, el equipo allí fue capaz de dar la talla, de ponerle muchas dificultades Y como te digo, hay muchas esperanzas en que el domingo aquí, pues podamos remontar esta eliminatoria, ¿no? Sí, sí que hay que calmarlo, sobre todo, bueno, pues que no tengan ese miedo, esa ansiedad, ¿no? Que les pueda hacer el escenario que es Riazor Que, bueno, ya el hecho de entrar aquí, ver las gradas, ver los vestuarios Pues, claro, es algo muy nuevo para ellos y algo que les impone, ¿no? Por eso hemos entrenado también hoy aquí, para que se acostumbren un poquito Y vean también las dimensiones del campo, que es un campo que es muy grande Y ojalá que estén tranquilos el domingo Vamos a intentar tranquilizarles y darles la máxima confianza posible para que así sea Y sean capaces de hacer un gran partido Bueno, pues como todos, ¿no? Sí que es verdad que es un chico que empezó la pretemporada con Juvenil B Venía para Juvenil B, pero bueno Después de la lesión de Parga en la primera jornada Tuvimos que tirar de él Y bueno, demostró que tenía condiciones para estar aquí Y así lo ha demostrado durante el año Es un chico normal, humilde, trabajador como casi todos los de la plantilla Hay una plantilla en ese sentido también un grupo muy bueno Muy predispuesto al trabajo, con humildad, con ambición, con ganas de conseguir cosas Y ya te digo, es uno más en ese sentido Porque ya te digo, es un grupo maravilloso Sí, yo les digo siempre que calidad tienen y talento tienen Ahora, bueno, tienen que ir incorporándole muchas más cosas a su persona Ya no solo como futbolista, sino como persona A nivel de comportamiento, que sepan tener una ambición De verdad quieran demostrar que quieren ser jugadores Eso se demuestra entrenando, se demuestra cuidándose Se demuestra comportándose Y bueno, pues todo eso también intentamos que Que la experiencia nuestra les sirva para que vayan incorporando todo ese tipo de cosas Que no solo por ser buenos futbolistas va a hacer que vayan a llegar Pero ojalá que sería un orgullo que al final Pues muchos de estos jugadores llegarán a primera división Pero depende de ellos que, ya te digo La mentalidad de ellos tiene que ser esa Tiene que ser la de querer llegar al primer equipo Bueno, pues que después de la salvación del Depor El ascenso del Fabril Pues ahora hay la oportunidad de que el juvenil Por segunda vez en la historia se meta en las semifinales de Copa del Rey Creo que la eliminatoria está muy abierta Y sería muy importante, como digo Que los chicos se vean arropados por gente Que les apoye, que les dé esa fuerza que van a necesitar en muchos momentos del partido Para poder pasar esta eliminatoria Meternos en semifinales que para el club y para los chicos sería algo muy bonito Meternos en semifinales que para el club y para los chicos